Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. La tensión entre Nicaragua y Colombia se agrava. El presidente Gustavo Petro mostró su molestia y repudio a la consumación de confiscaciones por parte del régimen de Daniel Ortega a opositores, a los que acusa de traidores a la patria y les arrebató su nacionalidad de origen. Petro expuso su repudio en particular por el robo de la casa en Managua de la poetisa y novelista Yoconda Belli, acción ejecutada por la dictadura nicaragüense. Además de solidarizarse con Belli, a quien se refiere como la poeta de la resistencia nicaragüense contra Somoza, el mandatario colombiano comparó a Ortega con el dictador Augusto Pinochet, a quien aludió por haber allanado casas y asesinar a poetas chilenas, lo mismo que aseguró hace el caudillo sandinista. A Pinochet, quien se atornilló en el poder en Chile entre 1973 y 1990, se le acusó de perseguir a sus críticos y se le responsabilizó por las muertes de 1.200 y 3.200 personas y del encarcelamiento arbitrario de unos 80.000 ciudadanos. La tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas fueron mecanismos que empleó y esas mismas tácticas represivas son idénticas a las que implementa en la actualidad el tirano nicaragüense. Frente a esa alusión, Ortega no se quedó callado y despodricó contra el presidente colombiano, al que le llamó basura y servil del imperio yanqui. Son los imprescindibles. Los otros se convierten en basura. Hola, soy Noel Miranda y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Petro compara a Ortega con Pinochet. El dictador explota en insultos contra el mandatario colombiano. Marlin Balmaceda nos trae el panorama que se ha vivido esta semana con las primeras confiscaciones al grupo de más de 300 nicaragüenses castigados por el régimen por ser críticos a su deriva autoritaria y las reacciones de este paralelismo entre los dictadores Ortega y Pinochet. La semana estallaba con una noticia que afectaba principalmente a los 317 nicaragüenses que entre el 9 y el 15 de febrero de 2023 fueron despojados de su nacionalidad. Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves. Esos ciudadanos a los que Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron a sus jueces declarar los traidores a la patria y sellar la confiscación de los bienes de los perjudicados aún mantenían sus propiedades. Estaban bajo vigilancia pero antes del 11 de septiembre ninguna persona se había instalado en ellas. A partir de esa fecha todo cambió y entre los primeros en notificar que le arrebataban sus viviendas estaban el ex guerrillero Moisés Hassam y el abogado Gonzalo Carrión. El defensor de derechos humanos relató cómo los operadores del tirano sandinista se hicieron de un bien que a Carrión le costó más de 15 años pagar. Y se materializa el asalto, el robo, la invasión en nuestra casa. Después de que el 15 de febrero fui junto a otras 93 personas incluido una lista que es una lista para la infamia por quienes la han ordenado que es la dictadura Ortega Murillo y su estructura criminal y sus cómplices perpetradores. Esa casa que hoy una cuadrilla de asaltantes están despojándonos para dársela a no sé quién. Seguramente a alguien que no tiene la más mínima vergüenza de ocupar lo que no le pertenece. Esa casa, con un esfuerzo de mi esposa, su servidor, mi hija, la compramos mediante una deuda que pagamos durante más de 15 años consecutivos. Hoy aprovecho para decir que incluso nos costó mucho esfuerzo. Era lo único así de valor material que le estaríamos agredando a nuestras hijas por ahora asaltadas por los criminales de lesa humanidad que además de criminales asesinos también son ladrones. Ladrones. Es lo único que ofrecen para el país. Pero la embestida continuó contra otros desnacionalizados, como el periodista Camilo de Castro y la poetisa y novelista Yoconda Belli, ganadora del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. A los dos, les confiscaron sus casas y el caso de la escritora cobró relevancia a nivel mundial. Una idea peregrina de pensar que nos van a arrancar la nacionalidad así de un día para el otro, con una maniobra absolutamente ilegal, porque no hay, en la Constitución de Nicaragua, no existe la privación de nacionalidad. Belli, en su cuenta de X, confirmó que policías ocuparon su casa, la que para siempre contendrá el recuerdo de mi energía creativa, la huella de mis libros y el paisaje que más amaba. Lo que era queda en mí, escribió. Y ese hecho despertó la solidaridad hacia la reconocida novelista. El presidente colombiano Gustavo Petro usó la misma red social para ofrecerle su apoyo a Belli, a quien calificó como la poeta de la resistencia nicaragüense contra Somoza, ahora perseguida por Ortega. Sus palabras no quedaron ahí y comparó a Augusto Pinochet con Daniel Ortega. El dictador chileno, recordó, también allanó casas y asesinó a poetas, lo mismo que insistió hace Ortega. Esa comparación fue bien recibida por opositoras. La historiadora Dora María Telles y la psicóloga Tamara Dávila, ambas excarceladas políticas, resaltaron que tanto Pinochet como Ortega enfrentaron, en sus respectivos tiempos, una deuda con la justicia internacional por ser perpetradores de crímenes de lesa humanidad. El dictador, por su lado, respondió enardecido ante la semejanza que encontró Petro. Daniel Ortega, que es muy parecido a Pinochet, que tomó el poder basado en la manipulación institucional, en fraudes y lo mantiene por la fuerza, es quien realmente tiene ese parecido. A Pinochet le arde que le digan a él que es un dictador con su nombre y apellido y entonces reacciona de manera virulenta contra ambos presidentes, ¿verdad? Y pues, esta conducta tiene que ver con la debilidad que siente la dictadura y esa debilidad se manifiesta también en las tomas de propiedades, ¿verdad? Las tomas de estas casas del grupo de los 94, que desnacionalizaron, que eran gente que estaba en el exilio, que le quitaron sus títulos y ahora pues le quitan las propiedades. Son actos de, básicamente, desesperación, pues porque, ¿cuál es la razón por la cual el régimen necesita imponer penas y penas y penas y penas a la misma persona? Es porque siente impotencia, ¿verdad? Porque lo que ves ahí es las ganas de aplastar y aplastar a alguien completamente y no lo logran, entonces inventan una cosa más y no lo logran, entonces inventan una cosa más. Eso es lo que manifiesta es la impotencia total que tiene el régimen de los Ortega Murillo. Ortega se molesta porque lo comparan con Pinochet, porque él sabe que es cierto, porque sabe que, al igual que Pinochet, llega a las casas de opositores y secuestra a opositores en frente de los ojos de niñas de cinco años, como fue mi caso, porque saca a la gente de sus hogares y roba las propiedades. Eso también lo hizo solo Pinochet porque le quita las pensiones a opositores, es decir, gente que ha trabajado toda su vida, que ha cotizado, que ha contribuido con la economía del país. Hoy por hoy no tienen el derecho a sus pensiones, les quitaron sus pensiones simplemente por ser opositores. Eso también lo hacía Pinochet, Pinochet asesinó, eso también lo ha hecho Ortega, Pinochet asesinó en marchas pacíficas, eso también lo hizo Ortega. Eso le molesta, le molesta porque le hace, le obliga a verse en el espejo y aunque no le guste y aunque quiera negar, no hay forma de negar el carácter criminal de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Se ha convertido en presidente de Colombia, un estado al servicio de los yanquis, un estado que está lleno, está lleno, sí, de bases militares del imperio yanqui. El caudillo sandinista no perdió oportunidad y a la primera enfiló sus dardos contra su homólogo, con quien tiene una relación tensa, pese a que con el gobierno de Petro se temía que se presentaran acercamientos entre los dos países. Daniel Ortega, jefe del régimen totalitario de Nicaragua, remetió contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Esa tensión y el aislamiento internacional, en palabras del ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo Macfield, son símbolos de la soledad y el repudio que enfrentan a diario los Ortega Murillo. Muestra a un Ortega contra las cuerdas y que no tiene capacidad de responder con argumentos sólidos, contundentes y coherentes ante críticas que se le hacen con hechos, con pruebas, con evidencias irrefutables. Y lo otro es, aparte de la carencia de argumentos de Ortega, creo que algo queda claro. Ortega es el dictador más repudiado de América Latina. ¿Por qué digo esto? Porque para que te llegue a criticar la misma izquierda que no critica a Cuba, por ejemplo, que te critiquen a vos como jefe de Estado, eso indica que tus niveles de aceptación, incluso dentro de la misma izquierda, son hoy bajos. Entonces, muestra mucha soledad, pero también desprecio hacia Ortega. Y eso es algo preocupante, porque una cosa es que te desprecian los demócratas o los gobiernos de derecha, pero la misma izquierda te desprecia. Y Petro decía que él era antiimperialista cuando estaba luchando con la guerrilla. ¿Y qué esperas Petro para sacar las bases militares de los yanquis de Colombia? En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. El abogado Juan Diego Barberena valora como positivo que los gobiernos no se queden callados frente al aplastamiento de los derechos humanos en Nicaragua y cree que la incomodidad de Ortega hacia Petro es porque no le perdona que un izquierdista, a como él intenta venderse, sea uno de los que más ha encabezado la denuncia por la represión a la que el tirano tiene sometida a la nación centroamericana. Son claras en términos de que Nicaragua se están violando sistemáticamente los derechos humanos y que Ortega es un tirano comparado con los peores dictadores de la región latinoamericana, pues para no ir muy largo, ¿no? Y precisamente porque eso es cierto y porque Ortega sabe que es cierto es que Ortega reacciona de una forma tan furibunda a las declaraciones del presidente Petro y las declaraciones del presidente Boric, ¿no? Es decir, Ortega ya, digamos, no puede relacionarse en el marco de las relaciones internacionales respetuosas y armónicas, ¿no? Sino que lo hace en el marco de las relaciones arbitrarias, en las relaciones de hecho, en el marco de la arbitrariedad con la que la misma dictadura actúa, ¿no? Esto refleja, digamos, la soledad que Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen en la región, incluso con respecto a los regímenes progresistas. Es decir, demuestra la soledad, perdón, del régimen Ortega Murillo con respecto a la izquierda democrática que se ha distanciado de un régimen fascista. Y el otro, Petro, una vergüenza, una vergüenza, una vergüenza para los que lucharon en el movimiento guerrilleros que le encabezó, para los que dieron la vida en el movimiento guerrilleros que le encabezó, ha traicionado de esa sangre. La dictadura Ortega Murillo es acusada de encabezar los asesinatos de más de 350 nicaragüenses en el contexto de las protestas sociales, una represión que ha cambiado de rumbo, pero persiste a través del hostigamiento, encarcelamientos, confiscaciones, persecuciones, cierre de ONGs, cancelación de universidades y presiones contra la Iglesia Católica. Simple y llanamente le arde que le pongan la cosa por su nombre, le arde que le digan dictador, le arde que le saquen en cara las violaciones a los derechos humanos, le arde en la política de denuncia de la corrupción y de la dictadura en Nicaragua. Entonces, eso son cosas que le duelen profundamente a Ortega. Ortega lo que quiere es que lo elogien, que le pongan medalla, que hablen bien de él. Entonces, los que le dicen las cosas por su nombre causan esa reacción virulenta, pues que no se puede contener, incluso confunde el periodo histórico, ¿verdad? La dinámica del orteguismo ha sido castigar a sus más reconocidos críticos con encarcelamientos arbitrarios, exilio, destierro, despojo de su nacionalidad y amenazas a sus familiares, actos que han llevado a decenas de gobiernos, en especial Colombia, España, Chile o Canadá, a encabezar una condena internacional en la que la administración del caudillo sandinista ha sido declarada como ilegítima por la perpetración en el poder apoyado en la fuerza policial y militar, así como en los fraudes electorales. Gracias por escucharnos. Gracias. 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 Gracias.